Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio con la información meteorológica. Esto es Morelos Habla el Clima. Cuernavaca con cielo soleado y una temperatura de 26 grados la máxima con 11 grados la mínima con humedad del 41% y vientos de 8 kilómetros por hora. Jutepec con cielo soleado y temperaturas de 27 grados la máxima con 12 grados la mínima, humedad del 40% y vientos de 8 kilómetros por hora. Cuautla con cielo soleado y temperaturas de 27 grados la máxima, 12 grados la mínima con humedad del 38% y vientos de 11 kilómetros por hora. En la República un nuevo frente frío de corta duración se aproximará a la región fronteriza del norte de Coahuila, disipándose en el transcurso del día. La masa de aire asociada reforzará los remanentes del sistema frontal número 31. Muchas gracias por su atención y le recuerdo seguirnos a través de las redes sociales. Yo soy Yara Iturbe, hasta la próxima.